en esta clase vamos a hablar de cómo vamos a tener todos los elementos que hemos generado en nuestra planimetría entonces cómo parten los planos como surgen es de esta vista entonces por aquí voy a borrar este plano que tenía creado y voy a ir acá planos voy a dar un poco de zoom para que sea más visible donde dice sheets y voy a darle acá un new sheet acá te aparece el nombre que tiene Revit cargado por defecto y acá ya te aparecen incluso sale el logo de autodesk el nombre del proyecto entre otros entonces esta hoja acá te dice que es un a uno es un papel a uno entonces lo que yo haría es ir jalando mis vistas voy a ir jalando mis vistas y para que para que voy a jalar las vistas para ir probando la escala entonces acá por ejemplo yo veo que tengo esta planimetría y esta escala que por aquí se ve muy bien entonces este sería mi primer plano y por ahí voy a dejar pero esto se ve un poco pegado no no me gusta entonces listo voy a deshacer mis cambios control z y voy a editar mi vista acá en planita entonces de qué depende esto del crop view vamos a sacar este crop view activado pero no está visible entonces vamos a buscar nuestro crop view por acá y vamos a hacer que esto no vaya por aquí sino que sea de este modo y ahora voy a tener el crop view desactivado y voy a ir a mi plano nuevamente entonces esto se puede jalar de esta forma y también se puede ir ajustando ¿no? entonces ¿cómo puedo mover esto? esto simplemente va a ir así y si es que yo quisiera editar esto de otra forma simplemente sería de irlo moviendo y ajustándolo de acuerdo a mi plano para este caso yo tengo solamente esto y que estas van a ser las elevaciones entonces mi plano uno me va a dar estas elevaciones ahora voy a crear otro plano que va a ser el mismo o sea el mismo pero ya con otro contenido para este caso sería nivel 2 que para este no tiene algún detalle entonces lo que yo sería va a ser agregar una elevación digamos y como veo esta elevación no se ve tanto no se ve tan tan atractiva ¿no? entonces lo que yo haría sería buscar una elevación que decir si me pueda mostrar a mi proyecto entonces ¿cómo cambio yo esto? o ¿cómo puedo darle algo que sea más plausible? sería cambiando la escala ¿no? entonces aquí ya tengo una sección 1.50 esto se puede editar de esta forma y esto también ¿no? entonces esto puede ir acá así de esta forma pero obviamente lo regular es que cada quien tenga su escala ¿no? y que sea la misma listo entonces esto va a ir aquí de esta forma y lo idóneo sería texto cuadrado ¿no? entonces voy a mover desde este punto hasta este punto aquí estoy usando la flecha para que coincidan si es necesario puedo moverlos pero no es tan recomendable porque puedo alterar la configuración entonces aquí tengo esta vista y lo que yo haría sería simplemente cuadrarlo ¿no? en base a esta vista esto de aquí lo voy a mover por acá y en lugar de ponerle 2 acá voy a poner tal vez voy a editar esta vista y lo voy a hacer de este modo esta vista se llama este pero aquí va a decir elevación este ahí está ¿y qué número tiene? ahorita tiene el número de detalle 1 y acá no se puede repetir entonces tengo que cambiar el segundo primero voy a ponerle 22 digamos y este va a ser el detalle 1 ya aquí por ejemplo tenemos este acá digamos elevación sur listo ¿qué número tiene? tiene el detalle número 2 listo tenemos este plano finalizado entre comillas ¿no? ahora vamos a crear otra vista que tenga este desarrollo que sería finalmente las secciones que he creado veo que esta es la sección que he creado si esta no la he creado o sea esta si la he creado también pero no tiene el detalle que yo quiero así que voy a jalar mi plano hasta esta sección y veo que tiene un nivel de detalle bastante grande incluso no me entra acá en plano entonces voy a darle control Z y voy a buscar que esté un detalle más ajustado ¿no? que es 1 en 50 digamoslo entonces regreso a mi plano y ahora lo voy a jalar sección 1 y ahora si entra en el plano ¿no? entonces así quedaría y por ejemplo acá se ve el drop view entonces lo voy a desactivar y así es como estos planos quedarían las secciones y tal vez si quiero pulirme un poco más voy a darle una vista en 3D este es mi cuarto plano acá tengo vistas 3D ¿no? entonces voy a duplicar esta vista que tengo y que he creado bajo este concepto y voy a bloquear esta vista guardar orientación y bloquear vista pero voy a hacerlo isométrico ¿no? que sea de esta forma bloquear esta vista ¿en qué escala? la voy a poner en 1 en 50 para que se vea grandecito entonces acá voy a cambiar acá y le voy a dar isometría bien aquí tenemos la isometría y esto va a ir de este modo y aquí están nuestros planos entonces estos planos ya están creados en todos en su entre comillas en sus layouts y con eso ya quedaría nos vemos en la siguiente clase para poder exportar esos planos a PDF los que Mark a a a a a p a a a